ahí es mi nombre mi trono está en la cumbre para que la muchedumbre rey de todos los hombres se alumbre será imposible que la gente se acostumbre a ver que el hombre don poco a poco se derrumbe que alguno en sí le zumbo la da sombra en lo más alto del cielo me sitúo si alguien se caga en dios me nombra es a mí que en nombre es a mí que en culpa falta de desenlace que haga que se apresta se rompa y venga y que le den por culo mi cerebro es un potente circuito de rimas bomba a la edición alumbra a la que ribe todos los hombres desde su cumbre alumbra hay asombra hay deslumbra y se da la bandera y la quiera que sube la atmósfera y que derrumbe el alto mástil de la parte más guerrera que no hay mejor manera de despertar mi fiera típica batalla carnicera típica violencia bandolera típica y masacre de otra era todo vale cuando hay que vencer en la carrera en la lucha callecera enseñemos que con el hip hop no sólo se puede engordar la cartera escuchemos mi sonido en tu acera en tu ciudad entera en verano en otoño en invierno incluso en primavera en todas las estaciones producidas por el giro de mi esfera